Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La vicepresidenta, Delsi Rodríguez, informa que inició juicio contra bancos que mantienen retenidos recursos de Venezuela. Por eso yo le digo, cuando nosotros vemos en caliente lo que está pasando en Venezuela, es impresionante. Por todos los frentes hay ataques. Yo quiero repetir esto hasta el cansancio, una y mil veces. No solamente recibimos bloqueos, sanciones, intentos de magnicidio, intentos de invasión, ahora supuestas minas que colocan fuerzas paramilitares en territorio venezolano, dos ciudadanos. Es una guerra total, así la tenemos que llamar. Una guerra total, total contra Venezuela. Entonces, precisamente, pasando a este otro frente, la vicepresidencia, Delsi Rodríguez, recordó que con este despojo de los recursos de Venezuela solicitado por la antigua Asamblea Nacional en 2019, abordó el tema, se explayó en el tema, dio muchísimos datos e informó que el Ejecutivo venezolano solicitó al Ministerio Público se den las investigaciones de fondo contra Juan Guaidó. Bueno, yo me imagino que ya estas investigaciones se están dando. Yo me imagino que el Poder Ejecutivo que está pidiéndole al Poder Judicial que acelere estas investigaciones. En todo caso, la vicepresidenta Rodríguez dijo lo siguiente, yo voy a citar textualmente, Guaidó debe ser acusado por magnicidios, terrorismo, corrupción, robo, promover sanciones y promover bloqueos. Imagínense ustedes, prácticamente tiene, ha contravenido a todas las leyes de la nación, de la república, y Guaidó debe estar en las calles de Venezuela, en las calles de Venezuela, a esta altura del juego. A esta altura del juego. Áñez está privada de libertad por el golpe de hace un año en Bolivia, ¿no? Y muchos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué en Bolivia sí? ¿Por qué en Venezuela no? En todo caso, la funcionaria venezolana destacó que Venezuela cuenta, la vicepresidenta, nada más y nada menos, con más de 7.000 millones de dólares. ¿Escucharon bien? 7.000 millones de dólares. Líquidos retenidos en bancos internacionales que podrían emplearse para la atención de la pandemia de la COVID-19. Recordemos que Venezuela, el gobierno bolivariano, ha tenido que enfrentar, además de todo, esta pandemia, teniendo nosotros los números de infectados y fallecidos más bajos de la región, proporcionalmente al número de habitantes, además en medio de un bloqueo y de unas sanciones que no deja que nosotros podamos utilizar nuestra plata para invertirla en salud porque a Tron se le ocurrió que esa plata era de Juan Guaidó, del exdiputado, que fue a lo único que pudo llegar Juan Guaidó. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia